¿Quieres saber qué hago cuando tengo un sueño y siento en mi espíritu que algo me está revelando, que algo me está diciendo? Yo te invito que te quede a ver este videíto hasta el final para que te puedas enterar. Familia maravillosa y preciosa, hoy tenemos un nuevo videíto aquí en este su canal y mi canal Moraparra. Este canal que habla sobre nuestro sueño. Todos son bienvenidos. Vamos a dar paso a la intro del canal. Bien, como pudieron ver al comienzo del video, hoy no vamos a conocer ninguna interpretación de un sueño. Hoy ustedes se van a enterar qué es lo que yo hago cuando tengo un sueño y siento en mi espíritu que algo me está revelando, que algo me están anunciando, que algo me están diciendo. No sé, la palabra que usted le quiera poner. Lo primero que yo hago cuando me despierto es coger una agenda y un bolígrafo y anotar mi sueño. Preste mucha atención porque es importante que usted le ponga atención a su sueño, que usted le dé importancia porque a través de un sueño le pueden revelar los planes que el enemigo tiene para usted. O sea, que está planeando, que está diseñando, que es lo que quiere, que es lo que pretende hacer y ya como te revelan los planes del enemigo de antemano. O sea, antes de que pase usted puede orar a Dios para que en su inmensa misericordia destruya todos los planes del enemigo. Esto es muy importante que cuando usted tenga un sueño y usted sabe que no es un sueño positivo, que es un sueño que anuncia una tragedia, que anuncia cualquier evento desfavorable. Lo primero que usted tiene que hacer es orar a Dios para que su inmensa misericordia, Dios ponga su mano y destruya todo plan del enemigo. Recuerden que esto es una guerra espiritual y en esta guerra espiritual el único que puede pelear por nosotros es Dios. Hay un versículo que dice vosotros estaréis tranquilos porque Jehová de los ejércitos pelea por vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor tiene ángeles guerreros que pelearán por ti y por mí por la causa que pongamos delante de él. Cuando me he ido un poco del tema, pero esto es necesario. Estos sueños cuando te están revelando los planes que el enemigo está tramando, está planeando, está diseñando para ti. Antes de tiempo es para eso, para que tú ores a Dios y para que el Señor desmenuce todos estos planes, lo despedace y lo deje inoperante. Entonces, volviendo al tema, lo primero que usted tiene que hacer es cuando usted se levanta rápidamente es coger una libreta o una agenda y una pluma y anotar su sueño. Es muy importante que usted no omita ningún elemento. Todos los detallitos en el sueño cuentan. Es muy importante para que para la hora de hacer la interpretación del sueño, si usted tiene el don de interpretación, usted pueda saber. Y si usted no lo tiene, la persona que tiene este don le sea más fácil interpretarle el sueño y darle la interpretación correcta. No ignore su sueño. Desde que yo estaba en la primaria, o sea, desde que yo era una niña, yo me di cuenta que yo tenía muchos sueños y muchos sueños se hacían realidad. En ese entonces yo no conocía de Dios. Yo no sabía que estos sueños Dios es quien me lo daba. Pero hay algo que tengo que decirle. El enemigo también se mete en los sueños. O sea, espíritus inmundos también se meten en los sueños de los hombres para darles sueños falsos, para darles sueños que le roben la paz, que le causen preocupación. Por eso es bueno saber cuando un sueño es de Dios y cuando un sueño no es de Dios. Y para eso hay que tener discernimiento espiritual. Por un sueño yo supe cuando estaba embarazada de mi hija que iba a parir una niña. Por un sueño. Porque tuve un sueño que un joven blanco se paró delante de mí y me dijo que mi primer hijo iba a ser una niña. Y cuando salí embarazada de mi hija, yo lo compré casi todo de niña. Hubieron algunas cositas que compré de varón porque algunas personas me decían, Ay, tú estás muy confiada, muy segura, a lo mejor sí decirle varoncito, que sé yo. Y por eso fue que compré como dos o tres varoncitos de niño. Pero yo estaba segura que yo iba a parir una niña. Por un sueño. En cierta ocasión donde yo construí mi casa, allá en Cuba. En esta ciudad empezaron a demoler casas. Y ciertas personas me dijeron que después iban a ir para el barrio donde yo vivía. Y yo clamé a Dios. Y yo tengo en el patio de mi casa una mata de aguacate. Que para ese entonces todavía no había parido. Y esa noche Dios me dio un sueño. Me mostró esta mata de aguacate con unos aguacatones así, sin exagerar. Y yo pude entender que Dios me estaba diciendo a mí que yo iba a ver los aguacates de esa mata. Que por lo tanto donde yo vivía no lo iban a demoler. Y verdaderamente fue así. Le doy gracias al Señor. Yo no sé cuántas veces ya he comido aguacates de esta mata. Por un sueño. Hace poco tuve un enredo. Me enredo que antes que pasara eso me dieron el sueño. Pero en el mismo sueño me mostraron que yo iba a ver la salida de esa situación. Y así mismo fue. Por un sueño yo supe dos años antes que el restaurante donde yo trabajaba en Cuba lo iba a quitar. Pasaron dos años pero este sueño se cumplió. Y esta es una de las razones por la que le voy a decir a usted que es muy importante que usted anote sus sueños. ¿Por qué? Porque hay sueños que usted no lo ve en el momento. Son sueños proféticos. Sueños que se cumplen en el futuro. Son sueños de acontecimientos en el futuro que te lo han revelado a ti. Usted es una persona afortunada porque le dan sueños, le revelan los planes del enemigo, le dan sueños de situaciones que van a pasar. No todo el mundo tiene este privilegio, no todo el mundo tiene ese don de que le den sueños, de que le den mensajes, de que le hablen a través de los sueños. Hay muchas cosas de las que yo me he preocupado y me han dado sueños y en mi sueño he visto lo contrario. Como diciéndome, no te preocupes por lo que estás viendo ahora. Tienes que caminar en fe porque para ti hay un futuro mejor. Préstale más atención a tus sueños. No ignore tus sueños. Cuando sueñes al despertar rápido lo tienes que anotar. O mientras estés recordando todos los detalles, anótalo con día, con mes y con año. Para cuando tú veas más adelante que el sueño se hizo realidad, sepa en qué periodo de tiempo el sueño se te cumplió. Los sueños son de Dios. Los sueños no son del enemigo, no son del diablo. Los sueños son de Dios. Yo no sé cómo hay personas que no creen que Dios puede hablar a través de los sueños. Que se creen que los sueños es producto de adivinación, de invento, de locura. No, usted está equivocado. Usted está equivocado si tiene esta opinión. Cuando tenga un sueño negativo, repréndelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios no lo acepte y pidele a Dios que rompa todo poder del enemigo, que quede inactivo, inoperante, desmenuzado, despedazado, roto, destruido. Todas esas palabras que a usted se le ocurran decir. ¿Usted sabe cuántos sueños yo he tenido que se han hecho realidad? Desde niña yo nací con ese don. El de soñar todos los días. El de que muchos sueños se hacen realidad. El que cuando tengo muchos sueños al despertar, ya sé en mi mente que Dios me está revelando. Aunque hay sueños que también despierto y en ese momento no sé lo que Dios me está diciendo. Tengo que pedirle dirección a Dios y que a través de su Espíritu Santo me revele qué es lo que me está hablando. Porque hay muchos sueños que son en parábolas y hay que pedir dirección a Dios porque no sé. Aunque una vez tuve un sueño como en una parábola y cuando me puse a analizar el sueño, me llegó la interpretación. Pero a veces no pasa así. A veces pasan días y hasta un mes para yo ver la respuesta de Dios. Por eso a veces me ponen comentarios y en ese momento no respondo. A veces me demoro un poquito porque tengo que pedir la dirección de Dios para poder darle la respuesta que usted necesita. Ya hasta aquí voy a terminar con este videito para que no se haga tan extenso. Entonces ya sabe, cuando usted tenga un sueño y usted siente en su espíritu que algo le están revelando o usted tenga una visión también, lo primero que tiene que hacer es anotar el sueño. Con el día, con el mes y el año. Para cuando usted vea que ese sueño se hizo realidad, usted sepa en qué periodo de tiempo se cumplió. Aunque no podemos descartar que hay muchos sueños que tenemos que es producto a nuestro exceso de trabajo, a nuestra preocupación. Pero yo no sé por qué será la persona que como yo, que soñamos todos los días, cuando tenemos un sueño, sabemos cuál es el sueño que algo nos están revelando. Entonces, préstele atención a su sueño. No lo ignores. Porque no solamente pueden avisarle de algo o pueden revelarle algo o pueden anunciarle algo. Sino también que pueden revelarles secretos, ciertas informaciones que serían muy valiosas e importantes para ti y para otras personas. Entonces, hasta aquí voy a terminar con este videito. Si le gustó, regáleme un pulgarcito arriba. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase porque es completamente gratis. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que Moraimita Parra suba un videito nuevo, YouTube le haga llegar el aviso. Entonces, nos vamos con el baile de qué? De la batidora. Porque a todos, a todos, toditos, los tengo en mi corazoncito. Dios lo bendiga. Y hasta un próximo video. Chao, chao. Anoche, anoche yo soñé y tuve un sueño más raro.